Imágenes porque le tenemos a Daisy en línea y ya vamos a explicar por qué ella va a hablar con nosotros de un hecho que ocurrió en la ciudad de Limpio. Hablamos de imprudencia en el tránsito y ahí fíjate el momento en que esta camioneta maniobra y termina llevándose a este pequeño por delante. Daisy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿es tu hijo Daisy el niño? Sí, sí es mi hijo, tiene cinco años. ¿Nos podrías contar qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió todo? Ese fue el domingo como a las cuatro, cuatro y media de la tarde. Nos dirigíamos hacia la casa de una señora para ver un trabajo. Yo trabajo así juntando plástico, latita, cosas así. Una señora me ofreció trabajo y me fui para ver. Y cuando estábamos como para ver la orilla, como pasa la ruta, la camioneta se dio la vuelta de golpe así. Y le llevó a mi hijo de frente. Y el dueño de la camioneta se fue, huyó. Ni siquiera se bajó a preguntar si mi hijo estaba bien, si que le pasó nada. O sea, ni siquiera tuvo la decencia de hacer ese gesto y de ponerse a disposición. No. Yo me, otra persona a mí me ayudó a llevarla con el hospital. Vemos que otro vehículo sale después en el video y que le ayuda. No hay duda, pero la primera camioneta sería una camioneta gris, ¿verdad? Es la que impacta contra tu nene. Sí, ese fue en el momento, arrancó más rápido y se fue. Se fue. A ver, justamente esa fue la primera situación, simplemente para explicar las responsabilidades. De lleno prácticamente le lleva. Sí. Ni siquiera frenó ahí. Y contanos, de allí vemos a este señor que estaba estacionado a un costado de la ruta, que vio lo que estaba pasando. Él sube a su vehículo ahí, incluso ya le estaba pidiendo a la gente que disminuya la velocidad. ¿Se acerca a usted y les lleva hasta el hospital? Sí. Él lo llevó en el hospital y como una hora después de que yo llegué con mi hijo ahí, el dueño de la camioneta que le chocó a mi hijo apareció ahí. O sea, ya sabe su identidad. Finalmente se trasladó al hospital. Sí, con la policía. Yo no sé si le siguieron, alguien le siguió, esa parte no sé, pero sí llegó en el hospital una hora después con la policía. Ellos tomaron todos los datos del dueño, la chapa, todo. Supuestamente el dueño de la camioneta se iba a hacer cargo, se iba a hacer responsable, pero unos 15, 20 minutos después desapareció. O sea que... Y no he vuelto a saber nada del señor. Desde el domingo hasta acá, ¿nunca más él apareció? No. Yo hice toda la denuncia en la comisaría, en la fiscalía y todo. Hoy volví a ir a la fiscalía, entre la defensoría y la fiscalía. Me dicen que ellos no van a hacer el juicio por omisión... Un auxilio. Un auxilio. Que no iban a hacer que eso ya terminó, ya quedó ahí. ¿Y qué le pasó a tu chico? ¿Él tuvo fracturas? ¿Cuál es su situación? ¿Dónde fue? ¿En qué parte resultó lesionado? ¿Qué te dijeron en el hospital? Gracias a Dios, él no tuvo fracturas. No tuvo golpes, principalmente la cabeza tuvo fuerte golpe. Está con antibióticos. Llegó a estar internado. ¿Cuántos días estuvo internado o cuánto tiempo estuvo internado? Él ingresó a las 5 y le hicieron toda la evaluación, le revisaron todo, le hicieron todo su estudio necesario y le dieron 12 horas de observación ahí en el hospital. ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco nos dijiste, verdad? Cinco años. Cinco añitos. ¿Y vos estabas con tus otros hijos también? Sí. Que son menores también ellos, ¿no? Sí, son menores de edad. Uno está en lista de niños discapacitados. Está con tratamiento también. ¡Qué bárbaro! O sea que, de todas formas, vos tenías su contacto, la manera de contactarte con él a través de todo esto que hizo la policía y tampoco él se puso a disposición. No, no, ni siquiera se comunicó conmigo, no se acercó, ni siquiera volvió a preguntar si mi hijo estaba bien, si ya salió, nada. Ni se hizo cargo. Y la policía tampoco me quieren ayudar. Ni siquiera se hizo cargo de los medicamentos que uno tiene costo. No, no. Como le dije, yo trabajo reciclando nomás. Y gano lo que hago al día nomás. Estuve juntando una platita para pagar mi alquiler y usar todita esa plata. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿En qué parte del limpio ocurrió esto? En cerca del supermercado esto. Esta persona está identificada, ¿el nombre de...? Es una persona joven. Una persona joven, ¿cuántos años tiene? Tiene 50 años, o sea, es español. Ah, español. ¿Ciudadano español? Español, el señor. Yo tengo la denuncia que un oficial me ayudó, consiguió todo su dato, completó su número de capa. Yo con eso hice la denuncia, la fiscalía y la comisaria. ¿Y él vive ahí en esa zona? ¿Esa información te...? Sí, hasta donde yo sé, sí. Le dicen que es un sacerdote, algo así. ¿Sacerdote español sería? Sí. ¿De la zona del limpio? Sí. Bueno, le pedimos a la gente, con información que tenga de estas características, una persona de nacionalidad española, 50 años. De hecho, como decir vos, tenés todos los datos de él, ¿verdad? Pero no se hace cargo. Pero no se hace cargo. No, no, ni se comunicó conmigo para preguntar por mi hijo, nada. Ahora, ¿será en serio que supuestamente está en la religión o algo por el estilo? Mira que hablaría muy mal de su gestión. Y en la fiscalía me dicen que ellos no pueden hacer el juicio por omisión de auxilio. Yo hoy volví a estar por ahí. Claro, claro, no, eso entendemos que por una cuestión... Hay que averiguar también hasta qué punto. La fiscalía, de hecho, que vamos a averiguar un poco también eso. Y también le vamos a pedir en privado que nos pase la denuncia para tener los datos de la persona. De la persona. Así para que nosotros podamos darle seguimiento, Daisy, a tu caso. Vamos a estar acompañando porque estamos hablando de una situación... Delicada. Delicada, muy delicada. Así es que nosotros te agradecemos por hablar con nosotros. Nada. Bueno, te interrumpo. Yo corría esto ya que ellos en la fiscalía no me quisieron ayudar, para que el señor se hubiera hecho responsable o cargo o algo. Claro. Vamos a averiguar también quién es la fiscalía que lleva a cargo la causa. Sí, totalmente. Gracias, gracias por esta comunicación. Dale, muchas gracias. Un detalle. Ella señala, ella es recicladora. Todo lo que gana en el día es lo que finalmente dispone para sus cositas. Y dijo que estaba juntando para pagar su alquiler. Estaba juntando para pagar su alquiler. Y todo se fue en los gastos de su hijo. Y esta persona que estaba en una camioneta, algo debe tener. Claro. Gira nomás así, abruptamente. Se lleva por delante al pequeño, cinco años de sí que felizmente se salvó. Sí. Y solo tuvo pequeñas lesiones, porque dice la cabeza, pero no tuvo fracturas. Claro. Ni nada que requiera una hospitalización prolongada. Estuvo doce horas, pero sí, todo lo que refiere a los medicamentos y demás, que no es algo que tenga la mamá un ingreso fijo, es lo que terminó gastando. Y lo que más da impotencia es que esta persona no se hizo cargo. Algo no le acompañó. Dijo inicialmente, por pedido de la policía, que supuestamente iba a hacerse cargo de todos los gastos. No lo hizo. Y la información que tiene es que será una persona de 50 años, nacionalidad española. Que sería un sacerdote. Que sería un sacerdote. Vamos a ver si no envía la denuncia para poder... Para corroborar esto. La policía por lo menos lo identificó, porque posiblemente siguieron la camioneta. Por eso tuvieron que anotar la chapa y el hecho que la persona fue hasta el hospital en compañía de la policía. Claro. Decía la mamá. Y nunca más se hizo cargo de lo que hizo. Totalmente. Es por eso que vamos a estar siguiendo. Principalmente nos llama la atención con todas estas características. Bueno, pero hay casos y casos, ¿no? De que no se haya hecho responsable. Que no se haya hecho. 'll ver. Que no se haya hecho. Tau. Y nunca más. dadé. Y ya no estés. Perdó. Son. ��oré. Y... ¿Ven? Gracias por ver el video.